¿No te pierdas las últimas novedades de Alianza Lima y de nuestra blanquiazul? Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y recibe de primera mano toda la información sobre el equipo y los próximos partidos. No te quedes fuera, únete a la hinchada y apoyemos juntos a la Alianza Lima. El mundo del fútbol siempre nos sorprende con la pasión que despierta en sus aficionados, y esta vez no fue la excepción. El comentario del hincha de Boca Juniors sobre un posible enfrentamiento con Alianza Lima en la Copa Libertadores de este año ha causado revuelo en las redes sociales. Para este hincha, perder contra un equipo peruano en el torneo continental sería más que una simple derrota, sería un golpe a su orgullo y dignidad como hincha del club más popular de Argentina. De hecho, su afirmación de que le daría vergüenza ajena si esto ocurriera, demuestra lo importante que es el fútbol en su vida y en la de millones de personas en todo el mundo. Deja tu like para no perderte ninguna noticia sobre Alianza Lima. De esta manera, tendrás acceso a las últimas informaciones, novedades y resultados de nuestro equipo del corazón. No pierdas la oportunidad de estar al tanto de todo lo que sucede con la blanquiazul. Así que no te olvides de dejar tu like y únete a la hinchada. Es sorprendente ver cómo el fútbol puede generar tantas emociones en las personas, y cómo una simple derrota puede tener consecuencias tan drásticas para un hincha apasionado. Pero esto también nos muestra la importancia de mantener el respeto y la deportividad en todo momento, ya que al final del día, el fútbol es solo un juego. Esperemos que tanto Boca Juniors como Alianza Lima den lo mejor de sí mismos en la Copa Libertadores y nos brinden un espectáculo digno de recordar. Y si bien es cierto que siempre habrá un ganador y un perdedor en cada partido, lo importante es que prevalezca el espíritu deportivo y el amor por el juego. ¿Qué te pareció el tema que abordamos? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros y para nuestra querida blanquiazul. Tu participación es fundamental para mantener a nuestra hinchada unida y siempre en busca de apoyar a la Alianza Lima. Va.